hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo sabías que existen diferentes tipos de ramos y que a la hora de elegirlo ten presente el corte y el estilo del vestido de novia para que armonicen perfectamente si el vestido que vas a usar en tu boda es muy llamativo te aconsejo que el ramo debe de ser lo más sencillo que puedas o si no viceversa más allá de una cuestión de gustos personales es importante tener muy en cuenta la forma de este vestido como ya te había dicho si el vestido es sencillo si puedes exagerar en el ramo bienvenidos en cascada aunque estaban algo olvidados lo cierto es que este tipo de ramos en el que las flores caen hacia abajo en forma de cascada empiezan a verse de nuevo lo principal de estos elegantes diseños es que alargan tu figura por lo que sientan de maravilla a las mujeres más altas y los ramos en cascadas suelen usarse en bodas de estilo clásicas en aro o estilo sexta son aros florales de forma circular parecidos a una corona de flores cuya confección admite infinidad de posibilidades flores hojas listones ramas secas perlas tul eso sí la estructura de los buquets siempre suele ser semirrigida de metal de plástico de madera o de bambú para un fácil manejo sin duda una propuesta excelente original muy dinámica y sobre todo para aquellas novias que se consideran románticas ramos en tu mano se usan con poco volumen fácil de llevar no tienes que estar pendiente si lo dejas en algún lugar es de apariencia informal y desenfadada de estilo natural y tamaño pequeño así son este estilo de ramos que suelen destacarse con flores silvestres con una o dos flores grandecitas sin exagerar o muchas veces usan la banda y el romero para agregar a estos bellos ramos también los han utilizado para fiestas de graduación pero ahora están en gran tendencia para las novias si te consideras una novia atrevida de las que buscan salirse de la norma convencional apuesta por uno de los ramos sin flores naturales a base de elementos tan variados como figuras de origami broches flores artificiales e incluso hay algunos con materiales sostenibles como la madera cuéntame cuál te gustó más si había un alguno en tu mente antes de ver este vídeo no olvides suscribirte y compartir este vídeo